Para nosotros es muy importante que Recifar haya apostado por Reganés, porque estamos muy preocupados después del anuncio de Roche, que era una multinacional muy importante que estaba en nuestra ciudad, anunciar al cierre de esta planta. Hemos visto con incertidumbre, igual que con los trabajadores y trabajadores, intentos de compra de otras empresas, pero por fin ha venido una empresa solvente, una empresa muy importante dentro de la industria farmacéutica, y hoy es la inauguración de la planta de Recifar, en la cual agradecemos el esfuerzo, que sobre todo también que haya mantenido todos los puestos de trabajo, hay una estabilidad muy importante desde el punto de vista laboral. Los productos y los servicios que se van a tener aquí son los que se tenían antes, solo que ahora vamos a ser proveedor de estos servicios. Esta planta era una planta de una empresa farmacéutica, y hoy en día nosotros somos proveedores de las empresas farmacéuticas. En Recifar somos una llamada CDMO, que es una organización de desarrollo y organización de fabricación, que significa que en realidad fabricamos y desarrollamos productos farmacéuticos para otras empresas farmacéuticas. Hay que recordar que esta planta tiene todas las certificaciones más importantes en el mundo. está autorizada no solo por la Agencia del Medicamento Europea, sino también por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. La gente aquí es muy profesional, tiene muchas caridades, y creo que vamos a tener éxito porque eso es una empresa, es lo más importante. Tenemos algunos valores principales, que son tenacidad y entreprenuridad. Y hemos visto mucho de eso aquí, y queremos continuar a construir en eso aquí. Hay mucha capacidad y competencia, personas muy competentes, queremos usar eso y continuar a construir en eso y crecer este negocio para ser una parte muy importante de Recifar. Ellos tienen en torno a 250 trabajadores aproximadamente, y después en función de los picos de actividad, contratan también eventuales. Es una fábrica que no está al 100% de su capacidad, que está en torno al 60% de su capacidad, y por tanto puede fabricar muchos más productos de los que ahora mismo fabrica, que hasta hoy en exclusiva eran para Arroche, y en el futuro van a ser los mismos productos para Arroche, más otro tipo de medicamentos que ya nos han anunciado hoy, que también van a fabricar. Gracias.